Comienza una nueva semana en eFootball, en esta semana llegan, atención, Cantona, Owen y Roshiki con doble impulso Cantona además lleva añadido momentum driveling, haremos los entrenamientos, vamos a comprobar los eventos que tenemos también en el día de hoy y finalmente haremos la predicción de los Players of the Week En vuestra bandeja de entrada pues tendréis las 50 moneditas que podéis conseguir durante todos estos días Sabéis que con a mí nos van a ir dando monedas hasta un total de 300 monedas Así que vamos a recibirlo todo por aquí Nos vamos primeramente a comprobar el tema de los eventos Aquí estaría A ver que lo que tenemos en el evento de este lunes Evento online sería Liga Inglesa Como veis pues va acorde con la caja que han puesto de Cantona Aquí estaría, aquí lo que nos van a dar son 3 tickets de habilidad y 50 moneditas Contra la CPU Pues exactamente igual Pero aquí lo que nos dan es entrenamiento de posición Mira aquí todavía tengo yo pendiente de hacer de los penaltis Aquí lo que nos dan es entrenamiento de posición por lo visto Lo tengo yo pendiente de hacer Bueno, a ver si me acuerdo de ahí y no se me pasaba hasta el miércoles Entonces vamos a comprobar ahora el tema de las cajitas Por aquí nos vamos aquí a contratos Aquí estaría Jugadores especiales Aquí en packs Voy a comprobarlo pero aquí no vamos a tener nada simplemente para comprobarlo Efectivamente está Fernando Torres que lo pusieron los jugadores pasados Ahí está Aquí jugadores especiales En la tienda de Fútbol Points no hay nada Después se pusieron a Vinicius la semana pasada y no han puesto nada nuevo hoy Ya está eso comprobadito Vale A esto le quedan tensión 10 ditas Un poquito menos 10 ditas, 9 ditas ya 9 ditas y se acaban ya los nominativos Porque ya llega nueva fase y tal Pero bueno Entonces va a quedar unos días Para que se acabe la fase Vamos a comprobar la cajita por aquí que es lo que tenemos Bueno, Cantuna o Winnie Rosicky Aquí estarían De estos especiales, por ejemplo Sabio y Isaac También os lo voy a mostrar como se quedan Se quedan bastante bien Esos han sido los más destacados Tanto Sabio como Isaac Los demás Pues aquí traes a Rosicky 36 niveles Ahí tenéis su cara Él es creador de juego Bastante diestro además Ahí tenéis su impulso Os muestro por aquí las habilidades también que tiene Que él termine con croqueta Amado con trocarazuelas O sea, él termine bien preparado De habilidades ya de base Eso termine con ace en la manga Luego lo diré Pero bueno, si no lo digo ya Este es lo que le faltaría Estirar larga distancia Por ejemplo Es lo que más le he hecho yo en falta A Toma Rosicky Luego por aquí tenemos a Cantuna Que lástima que se enganche Pero bueno Puedes hacer también de media punta Como podéis ver De delantero, centro y de segunda punta En su caso Pues aquí tenéis su cara Cantuna de 28 años 34 niveles Que veréis como se queda Ahora os lo enseño Instinto de delantero Es un Cantuna que tiene con croqueta A ver si el ímpetu dinámico Es el momentum dribbling Que te sube las stats de regate En los últimos metros O ya estás entrando en el área Del rival Digamos que te sube virtualmente Las stats de regate Larga distancia Primer toque Profundidad Si estás también preparado Para usarlo de media punta Pues en su caso Yo le pondría Amago por detrás de giro Control con la suela Disparo en el hilo con rosca Espíritu de lucha Y esa sería la más urgente Y si lo va a usar de media punta Un pasar hueco ¿Vale? Y Michael James Owen ¿A qué estáis viendo? De 31 años Ahí tenéis su cara No sé si parece A la misma cara Que el de 22 años Que el que tengo yo Pero bueno 32 niveles Ambidiestro Por supuesto Como todos los Owens Ambidiestro Y ahora os contaré Cuando os enseñe El entrenamiento Voy a decir las diferencias ¿Vale? Con el Owen Que tengo yo por ejemplo Instinto de delantero Obviamente le puedes poner El doble impulso A este le faltan Bastantes cosas ¿Tú ves? A este le faltan Croqueta Amago por detrás Y giro Control con la suela Pasa el primer toque Y luego ya estaría Entre trigo de larga distancia O espíritu de lucha Una de esas dos Yo seguramente iría Por espíritu de lucha Porque ahora vais a ver Cómo se queda este muñeco De stats ¿Vale? Pues aquí Ya no tenemos nada más Mira Ya se acabó El lunes El lunes Acabado No tenemos más nada En el juego Vamos a ver ahora Los jugadores Los entrenamientos Y haremos la predicción De los Players of the Week Vamos a cambiar de escena Ahí está Y el primero de ellos es Sabio Sabiño Que como veis Es extremo y se queda bien Un extremo bastante rápido Porque tiene muchísimo en regate Y bastante también en velocidad Tú imagínate que vas con The Shown Lo dejas con 97 de velocidad Por ejemplo Para que te hagas una idea Bueno 97 de regate 96 de velocidad 25 de aceleración El disparo 82 Definición 80 de potencia de tiro Correcto Está bien Para un extremo Un extremo rápido Lo que es Es muy zurdo Eso sí Muy ultra zurdísimo Ultra zurdísimo Eso Tenerlo en cuenta En su caso Le habría falta Mira Ya te viene con Con la croqueta El amago Y el control con la suela Sé que ahí está bastante bien preparado Pero le falta un disparo con roca Por ejemplo Un tiro a larga distancia Si lo pasas de extremo Un remate de primer toque Por ejemplo Isaac Pues mira Para enseñaros que se queda bien Un 92 de altura Caza goles Con contacto físico 80 Alto Rápido Bien de disparo Anda bien 88 89 Está bien Vale 92 de regate O sea que se queda bastante bien Este Isaac Si queréis un delantero grande Rápido Que se desmarque Aquí tenéis Es una buena opción Pues en su caso Le faltaría Tiro de larga distancia Disparo con roca Espíritu de lucha Pasa primer toque Y ahora Vamos con las leyendas Primero Rosicky Aquí estáis viendo A Tomás Rosicky Media punta Como podéis ver Está bien Sin más Vale Es el más flojo De los tres Obviamente 95 de conservación De balón Está bien De giro en ese aspecto El base está bien 85 Para él es creador de juego La finalización Bueno 82 82-85 Normal Normalita Sin más Vale Buen efecto Físicamente pues está bien 86-88 Ahora vamos a poner el doble impulso Que es agilidad O sea yo elijo agilidad Tú la puedes poner la que quieras Pero con el doble impulso Agilidad pues se quedaría así Le subiría un puntito Más velocidad A aceleración Ya te subiría 89 A aceleración Si vas con Xavi Alonso Lo dejas en 90 A aceleración Por ejemplo 88 de equilibrio 65 de resistencia O sea que se queda bastante bien Con el doble impulso De agilidad Las habilidades pues ya te las he comentado Anteriormente Ahora Vamos con Cantona Que se queda Así Cantona enganche Delantero centro Segunda punta Media punta Pues se quedaría así Como estáis viendo 95 de conservación De balón Ahora es muy grande Mide un 88 Si queréis que no sea Robocop Tenéis que meterle bastante recate 95 de conservación De balón ¿Vale? 87 de finalización Velocidad 86 A aceleración 92 Y su gran punto fuerte Está aquí Potencia de tiro 99 Además Le subo un bar de puntitos Contacto físico Para que se llegue hasta 80 de contacto físico Y lo tengamos adaptado A este gameplay Buena resistencia 93 Así sería Eric Cantona Ahora Que lo queréis de Media punta Que es donde lo utilizaría yo Para quitarle el enganche Pues lo que yo haría es No haría muchos cambios Le quitaría un poquito Bueno, esperate Que te voy a enseñar el doble impulso El doble impulso Sería también el mismo Instinto de delantero Sería el mismo ¿Vale? Porque así Le sube la finalización Hasta 88 Le sube la actitud ofensiva Le sube el control de balón Y además le sube la Aceleración ¿Vale? A 93 Así que el doble impulso Sería Instinto de delantero Si vas con Xavi Alonso Sería 94 De aceleración Si vas con Dechampo Serían 87 de velocidad ¿Vale? Así es como se quedaría Eric Cantona Ahora Que lo quieres para media punta Pues yo Lo que haría en su caso Es básicamente Le bajaría aquí Un puntito Y se lo metería A finalización Y se lo metería aquí A pase No haría más cambios Lo dejaría Sí, tal cual Puntito menos finalización Y dos puntos A pase raso Para dejarlo en 84 Y ya está No haría mucho más cambio De media punta Lo dejaría prácticamente igual ¿Vale? Pues aquí tenéis a Eric Cantona Las habilidades ya te las he comentado Ahora vamos con Michael Owen Aquí estáis viendo A Michael James Owen Cazagoles Ambidiestro Eso ya lo conocemos Fijaos Ya les digo las diferencias Con el otro Owen Bueno 91 de actitud ofensiva 93 de regate 92 de conservación De balón Bueno 91 de finalización Locura O sea que está Bastante bien Velocidad 93 A acción 93 Aquí están ya las diferencias Con el otro Con el otro Owen Con el último Owen Pero cuidado 90 de potencia de tiro Ahí está Una de las grandes diferencias A favor de este Owen Respecto al otro Owen Equilibrio 89 También tiene este Bastante más equilibrio Que el otro Owen Que el último Y resistencia 83 Aquí tiene más resistencia El Owen anterior ¿Cuáles son? Bueno Espérate que te pongan el doble impulso Aquí está El doble impulso iría Agilidad ¿Vale? Y le sube velocidad Le sube aceleración Le sube equilibrio Le sube resistencia ¿Vale? Y ya se queda mejor Ya lo convierte En un Mr. Blue Así es como convertimos A Michael Owen En Mr. Blue ¿Vale? Si tenéis a De Chang 95 de velocidad Si tenéis a Xavi Alonso 95 de aceleración Para que os hagáis una idea Bueno Aquí estáis viéndolo Tremenda locura De Mr. Blue Eh Diferencia Con el último Owen Pues La diferencia Reside En varios apartados Este Owen De hoy Tiene bastante Pero bastante Mejor pase Hasta 10 puntos Más de pase 75 de pase Tiene este Owen De hoy El anterior El anterior Tiene 65 Una basura El pase del anterior Owen ¿Vale? Velocidad Aquí es donde El anterior Owen Es mejor 100 Tú puedes dejar Al anterior Owen En 100 de velocidad Si quieres Si quieres Y en aceleración También Rondándolo 99 También por ahí Para que tengas una idea Tú puedes dejar 99-99 El anterior Owen Eso no puedes hacerlo Con el de hoy ¿Vale? Porque si no Lo revientas De otras stats Otra Es lo único En lo que es mejor El Owen antiguo Es lo único En velocidad Y aceleración Ya está Ese es lo único Que es mejor En lo demás Este lo revienta El de hoy ¿Vale? En potencia de tiro Este lo revienta ¿Vale? 90 de potencia de tiro El anterior Se queda en 83-84 Para que tengas una idea Como mucho Mucho ¿Eh? 83-84 Como muchísimo Como muchísimo ¿Eh? El equilibrio El de hoy También lo revienta Porque el anterior Se te queda en 82 Cosita así 83-84 84-83 84-84 Y se lo puede dejar Vale, más o menos Y este lo puede dejar en 90 En Mr. Blue ¿Vale? Con el doble impulso Y en resistencia Ese es lo otro Es verdad Son tres cosas En lo que es mejor El único que es mejor El anterior El Owen en velocidad Aceleración y resistencia Que el anterior Lo puede dejar en 90 O en 88 En 89 Resistencia Cosita así Si quieres 88 Cosita así Lo puede dejar en 99 Velocidad y tal Y ese se queda en 84 Bueno Está bien ¿Qué pasa? Pues hombre Este Owen de hoy Está más preparado Para delantero centro Para 9 Porque tiene más potencia De tiro ¿Vale? Y además Este también Viene preparado Para segunda punta Ya te viene entrenado Para que tú puedas Utilizarlo también De segunda punta Y bueno Pues eso La verdad Que está bien Bueno La verdad Que Una bestia Una bestia Una bestia Este Michael James Owen Porque lo que le faltaba Al anterior Owen A todos los Owen Siempre le ha faltado Potencia de tiro Y además El pase Que era lamentable Pues que eso Este te lo da ¿Vale? Un Owen con 75 de pase 90 de potencia de tiro Y ambidiestro Es bastante ilegal ¿Vale? Si vas por ejemplo Con Deshan Pues lo tienes con 95 de velocidad Por ejemplo Si vas con Xavi Alonso Pues 95 de aceleración Eso depende de entrenador Que tú tengas Y las habilidades Pues ya te las he contado Nada Un bicharraco Un bicharraquito Este Michael James Owen Vamos a ver ahora La predicción De los players of the week Comenzamos con la Premier League Y en la Premier League Atención Tenemos Aquí Ganó el Torteja Pero tuvo bastante repartir El tema de los goles Aquí en el Aston Villa Gol de asistencia De Oli Watkins O sea que podría venir Aunque el Aston Villa No ganó Aquí estuvo repartido Que el Arsenal sería Martinelli Como podéis observar Martinelli con gol Y asistencia Vamos a ver Donde jugó Martinelli De interior izquierdo Pues ahí es donde vendría El próximo juego Es muy potencial entonces Y aquí en el Chelsea 4 Brighton 2 Tenemos alguien Efectivamente Nada más Y nada menos Que Cole Palmer Cuatro goles Y atención Todos en la primera parte Por primera vez En toda la historia De la Premier League Nadie había marcado Cuatro goles En la primera parte Cole Palmer Lo hizo este fin de semana Y vendría a cabo Media punta Esperemos que con hoy Lo ponga rotito Puede que esté rotito Puede que esté bastante roto Y aquí en el Everton Tenemos Atención Magnil ¿Verdad? Efectivamente Magnil Con dos goles En la victoria Ante el Crystal Palace Magnil jugó De media punta ¿Vale? Nos pasamos corriendo A la Liga Española Porque aquí Tenemos Varias opciones Por ejemplo En el Atlético de Madrid Real Madrid Puede que venga Correa Porque marcó En el descuento El minuto 95 Saliendo desde el banquillo Por tanto Puede que lo pongan Con As en la manga Porque salió del banquillo Y empató Por aquí Más opciones Potenciales En el Osasuna 4 Sería Budimir Con dos goles Aunque uno fue de penalti También está la opción De Brian Zaragoza Con gol y asistencia Brian Zaragoza Vendría como extremo izquierdo Y Budimir Como delantero centro Pues estas son las dos Uno de los dos va a venir seguro En el próximo jueves Más cositas por aquí En la Liga Española Pues tenemos que viajar Hasta la Real Sociedad Porque aquí Oscarsson Con dos goles Sería el potencial Player of the Week Oscarsson jugó Atención ¿Dónde está? Ah, que salió en el descanso Este viene entonces seguro 100% Con así la manga Seguro 100% Oscarsson lo tenéis el lunes El jueves 100% Salió en la segunda parte Marcó dos goles Viene pero pero vamos Pero 100% viene Con las de la manga Bueno Liga Italiana Aquí tenemos varias opciones Por ejemplo Tenemos que viajar Hasta el Como Que ganó 3 a 2 Con dos goles De Cutrone Cutrone Obviamente delantero centro Con dos golitos Es potencial También por aquí tenemos Atención El Alaccio Que ganó 2 a 3 Aquí no tenemos ninguno Ah, pues no Pensaba que sí No, aquí no tenemos ninguno ¿Dónde teníamos? Era por aquí En la Juve O sea, aquí Vlaovic es verdad Vlaovic, ¿verdad? Sí Vlaovic Con dos penáltiles O sea, con dos goles Uno de penalti Y otro normal Vendría obviamente Como delantero centro Potencial para el jueves Y aquí en el Inter Pues tenemos Atención A Lautaro Martínez Era Aquí está Con dos golitos Lautaro Martínez Con dos golitos Obviamente Vamos a confirmarlo Juego de delantero centro Efectivamente Lautaro Bastante potencial Porque además ganó el Inter Fuera de casa Bastante potencial Playero de Wicker Y no sé si aquí en el Milan En este 3 a 0 Sí es verdad Teo Hernández Con gol y asistencia Teo Hernández Con gol y asistencia Jugó Atención De lateral Izquierdo Dejamos atrás La liga italiana Y viajamos hasta Francia Porque aquí tenemos Atención En el Lille Tenemos a Jonathan David Con un hat-trick Este viene 100% El próximo jueves Jugó De delantero centro Jonathan David El próximo jueves Lo tenéis Player of the Week Y me da a mí Que le van a poner impulso No sé por qué Me da a mí Que le van a cascar un impulsito Y también por aquí tenemos Viajamos hasta el PSG Porque tenemos a Barcola Con dos Golitos Barcola Está tomando el relevo De Mbappé En el PSG Blasley Barcola Extremo izquierdo Con dos golitos En el próximo jueves Tiene pinta De que aparece Como Player of the Week Y en Atención Viajamos hasta Portugal El Benfica Le ganó 5-1 Al Gil Vicente Y aquí tendríamos Atención A Otamendi Con gol Y asistencia También está la posibilidad De Rolheisha Con gol y asistencia Pero como Otamendi Es central ¿Vale? Pues yo creo que Conami va a aprovechar Que es central Para ponerlo a él Como Player of the Week Por su gol y asistencia Y en la Liga de Turca Galatasaray Tres Casi un pasap Tres Aquí tendríamos La posibilidad De Oshimen Oshimen Con dos goles Obviamente Delantero centro Sería el potencial Pues Yo creo que no se nos queda Nada más en el tintero Que ya hemos dicho todo Mañana seguramente Subamos un vídeo Que creo que mañana Vamos a subir un vídeo Hablando del tema Del posicionamiento De los jugadores Y ese tipo de cositas ¿Vale? Ya veremos De qué temática Creo que va a ser ese Pero bueno Cualquier cosita En los comentarios Nada más Hasta la próxima Hasta la próxima